Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux y en esta ocasión vamos a aprender a instalar Go, el lenguaje de programación de Google que hasta hace unos días acaba de alcanzar su versión número 1 y realmente es bastante flexible, es un lenguaje bastante cómodo de utilizar así que lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador favorito e irnos a su página de descargas, que por supuesto les dejo en la descripción de este video nos interesan dos archivos, ya sea si nuestro Linux es de 64 o de 32 bits en mi caso es de 64 bits, pero tú escoges el que más te convenga de acuerdo a la arquitectura que tenga tu computadora una vez que demos clic en el que necesitemos, nos va a llevar a otra página donde nos describe un poquito más el archivo que estamos por descargar y presionamos este icono con la flechita verde para comenzar la descarga yo voy a cancelarla, pero con una conexión normal a internet no va a tardar más de 5 minutos es un paquete realmente ligero, pesa poco menos de 30 megas y bueno, vamos a abrir una terminal y en esta terminal nos vamos a ubicar donde esté el archivo que acabamos de descargar en mi caso, está en las descargas, este es el archivo este que está por acá ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ubicar en user local ¿por qué en user local? bueno, la variable de entorno de Go ya está definida de forma tal que esta sea la ruta por default si nosotros queremos instalar Go en otro lado, no vamos a tener ningún problema sin embargo, vamos a tener que hacer un poco más configuraciones un poco más de configuraciones y para ahorrarnos tiempo y hacer este proceso lo más sencillo posible vamos a utilizar la ruta por default no hay ninguna diferencia entre instalarlo aquí o en otro lado para fines de funcionalidad simplemente si lo instalamos aquí vamos a instalarlo más rápido ¿qué vamos a ubicar en esta parte? vamos a ubicar el contenido del archivo que acabamos de descargar voy a hacer copy-paste para evitar typos y bueno como estamos tocando la carpeta user local vamos a hacerlo como sudo para que no nos niegue ningún permiso vamos a presionar enter nos va a pedir la contraseña se la damos y va a extraer lo que sea que esté ahí vamos a la carpeta y aquí podemos comprobar que hay una carpeta que se llama Go quiere decir que pues hicimos la extracción de forma correcta ya tenemos Go ubicado en donde debe estar y falta solamente un paso tenemos que añadir una variable de entorno ¿cómo vamos a hacer esto? bueno, existen dos maneras ubicarla solamente para nuestro usuario solamente para que nuestro usuario pueda utilizar Go en cualquier punto, en cualquier terminal o en la computadora en general yo recomiendo esta última bueno, para fines de usabilidad en todo caso que querramos usar Go con otro usuario así que vamos a utilizar como sudo el editor de textos gedit para abrir el archivo profile ubicado en la carpeta ETC lo abrimos y vamos a tener que añadir una línea aquí hay una alerta bastante importante no debemos mover nada de este archivo que no sea añadir esta línea en mi caso yo ya la tengo añadida pero ustedes van a encontrar su archivo de esta manera no debemos mover nada de lo que hay en este archivo pues podemos verlo si queremos pero pero no debemos de moverle nada más solamente añadir esta línea que igual les dejo en la descripción del video vamos a guardar el archivo y si corremos con suerte solamente vamos a tener que cerrar y volver a abrir nuestra terminal en caso contrario vamos a tener que reiniciar nuestro equipo vamos a probar simplemente escribiendo go y pues si obtenemos toda la serie de argumentos que podemos añadirle a este comando hemos instalado go con éxito si no les aparece esto les repito puede ser que simplemente necesiten reiniciar su computadora y en cuanto reinicien su computadora ya va a aparecer todo esto les voy a dejar también en la descripción un pequeño programita que es este es el hello world pues para que lo prueben para que terminen de cerciorarse que su instalación es correcta simplemente escribimos go run hello go que es el nombre del archivo y si obtenemos hello world nuestra instalación está completada y funcionando perfecto les recomiendo ampliamente que lean sobre go es un lenguaje bastante bastante flexible lo repito y es bastante cómodo a mi me está gustando bastante así que se los recomiendo mucho yo soy ametalvirde espero que les haya servido este video esto es el guapo linux y nos vemos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver